¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí, continuamos con la visita de los jurados de 28H y nos acompaña nuevamente Miguel Figueroa, muchas gracias Miguel, y estamos visitando el equipo 35, el equipo 35 nos va a comentar en breve lo que vienen trabajando. Les presento a Irvin, Santa Lucía y Nelson, gracias Miguel. Sí, bueno, nosotros somos el equipo 35, Irvin, ¿puedes compartir por favor con el Canva? Dejo tu audio cerrado. ¿Puedo dar permiso para poder compartir? Sí, claro. Por favor. Ah, no, lo tiene que hacer Isabel, yo no tengo, yo tampoco soy, soy anfitrión. Isabel, necesitamos que por favor, les des permiso de autorización para... Sí, ya les estoy dando. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Ya está. No, ahora sí, ya podemos. Y ya, ahí se logra ver. Luz. Está cargando. Ahí. Ahora sí. Ya, Luz, ya está. Ya, ponlo en modo presentación, por favor, Irvin. Ok, buenas tardes, nosotros somos el equipo 35. Siguiente diapo, por favor. Ok, ¿sabías que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concesión sobre el Trastorno del Espectro Autismo? Estadísticamente, uno de cada 100 personas tienen este trastorno. En el Perú, el 1% de 30 millones de personas son 300.000 y solamente 7.000 están escritas en el CONADIS, de las cuales el 10% se matricula a una carrera. Solo el 5% de ellos termina su carrera técnica o universitaria. Siguiente. Vamos a contar la historia de Victoria Leiva. Victoria Leiva fue diagnosticada con el Trastorno del Espectro Autismo Nivel 1 o antes llamado Asperger. Con 21 años de edad, tímida, no le gustan los cambios en su rutina, le dificulta entrar a nuevos espacios sin previo reconocimiento, se le es difícil interactuar con nuevas personas y utiliza tapones amarillos en los oídos. Entró el año pasado a la carrera de arquitectura y hace dos que está diagnosticada con este trastorno. Planea cambiarse de carrera y estudiar literatura ya que siente que es más adecuado para ella. Su experiencia en la universidad no fue buena. Sus compañeros, por ejemplo, José Wong, no fueron maduros en la situación e hizo que ella se sienta invisible. Sus profesores, Michael Sam, por ejemplo, no tuvieron la forma de ayudarla y desaprobaba los cursos. Siguiente. Actualmente, hay un sinnúmero de aplicaciones que muestran el interés de resolver algunas acciones como la comunicación para los niños con TEA, desde videojuegos de realidad virtual, agendas visuales y pictogramas que les ayude a comunicarse mejor con ciertas frases. El 80% de estas aplicaciones están enfocadas para niños. Como podemos ver ahí, Sizeron, Factora App, Autismo y Mayan, My Memory Match, Model Mix. Siguiente. ¿Cómo planeamos nosotros solucionarlo? Creando una app exclusivamente para estudiantes universitarios con TEA nivel 1, donde se podrá anteceder la rutina de la clase con el docente y anteceder la rutina en sus trabajos grupales con sus compañeros. A través de pictogramas que estarán dentro de la aplicación y también cada usuario podrá subir imágenes y videos según sea necesario. Además, el docente puede anotar las fortalezas y debilidades de su alumno dentro de la aplicación y así poder evaluarlo de forma más personalizada. También habrá la opción de chatear en su lista de contactos, donde podrán compartir estas listas visuales de las agendas y anteceder así las actividades que van a tener tanto los compañeros como los profesores. Siguiente. ¿Qué nos diferencia con las otras soluciones? Aquí vamos a ser como un tipo de red social, es decir, vas a tener la lista de contactos tanto de tus profesores como de tu equipo de trabajo de tus cursos. Vas a poder compartir tu información y tanto el profesor puede compartir su lista visual antes de clase con su alumno y su compañero antes de las reuniones grupales. Asimismo, tendrá el aviso de quién está conectado en tiempo real, ya que ellos son muy ansiosos al no recibir una respuesta rápida. Pueden participar también de los talleres y artículos que vamos a tener en nuestras redes sociales y este incentivar la experiencia de los profesores, cómo han mejorado tras el uso de la aplicación. Asimismo, una lista de preguntas frecuentes y guías sobre el tema. Siguiente. Validamos esta aplicación realizando entrevistas tanto a alumnos con TEA como compañeros y docentes de la universidad. Además, realizamos algunas encuestas dentro de nuestras redes sociales. Hemos entrevistado a dos personas de cada usuario en el cual nos estamos enfocando. Hemos determinado que los estudiantes universitarios hay un rango de edad de 17 a 38 años, porque algunos son diagnosticados en mayor edad que otros. Y las especialidades predominantes son de diseño, literatura y artes. En cuanto a los aportes de los especialistas, que también hemos entrevistado a dos, nos dicen que el profesor debe iniciar la interacción con el alumno, para poder así alejar esta exclusión en el equipo de trabajo. También indicaron que les gusta a ellos que sean tareas en pasos simples y claros. Tienen que ser con metas muy concretas. Siguiente. La inversión de la aplicación. Estamos planeando pedir estos fondos a ONGs con respecto al tema, pero también dentro de nuestro equipo tenemos a dos integrantes de apoyo que programarían la app, por lo tanto ahorraríamos muchos gastos. Pero sí necesitaríamos un diseñador que nos ayude con la parte visual, asumiendo el salario actual promedio en Perú, sería de 3 mil soles mensuales, por lo tanto la app estaría desarrollada en dos meses, así que necesitaríamos 6 mil aproximadamente. Siguiente. Y para lograr todo esto, vamos a tener que consolidar esta comunidad en redes sociales. Vamos a tener que afianzar nuestras alianzas estratégicas, como el Soy Autista y Qué, Madi, Acercar, entre otras. Y también dar capacitaciones presenciales a universidades e institutos a través de Madi y Sois, que son especialistas en esto. Siguiente. Nuestra aplicación está alienada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre ellos la educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, y la reducción de las desigualdades. Nuestro equipo está organizado con nuestro mentor Lenin Senas, mi compañero Irving y Nelson, y quien les habla, Lucía Sánchez. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Sin duda, la discapacidad que ustedes atienden es una discapacidad muy importante, es silenciosa, como ustedes decían, mucha gente ni siquiera se diagnostica. Por lo tanto, una primera cosa que tienen que pensar, y sobre todo ustedes que están estudiando el tema de negocios, es mercado. ¿Quiénes van a realmente correr a usar esta app? Porque, claro, ustedes han identificado claramente la problemática, han encontrado, plantean una solución que al parecer responde a las necesidades, pero eso atiende a quienes realmente están diagnosticados y reconocen que tienen ese problema. Entonces, tienes una comunidad muy pequeña de personas que van a poder aprovechar la inversión. La inversión inicial es baja, con 6.000 soles que ustedes dicen, porque solamente están considerando el costo del diseño gráfico, pero no dicen nada de los costos asociados a la continuidad, al mantenimiento. Una app tiene que ser colocada en un servidor, tiene que ser actualizada permanentemente, la tecnología, como su mentor seguro se los va a decir, caluca, tiene que estar actualizada permanentemente, y esos son costos que son lo que le llaman costos recurrentes. Hay un costo de inversión inicial, y hay unos costos recurrentes que ustedes tienen que considerar, porque tienen que explicar cuál va a ser la sostenibilidad en el largo plazo de una iniciativa de esta naturaleza. Entiendo que hay todo un trabajo luego de que se desarrolla la solución tecnológica para fomentar la adopción, que también requiere recursos, y que Dios es, no los están considerando. Entonces, mi recomendación, para que puedan continuar, digamos, con esta idea, es que hagan un análisis un poco más detallado de lo que implica los costos de este desarrollo, cómo es que esta iniciativa puede mantenerse en el tiempo, y cómo se va a trabajar con los temas de adopción, para que aquellas personas puedan realmente sacar provecho. Otra dimensión, y ese es mi segundo comentario, que también es importante que ustedes aborden, y es el trabajo adicional que significa generar esta interacción. Y entonces, el app es el medio para que quien quiera abordar esta problemática puede hacerlo, pero ustedes requieren que el docente contacte al estudiante que desagregue las tareas en pasos más determinados, o sea, perdón, más predecibles, más específicos. Entonces, entienden que esas personas necesitan indicaciones muy, muy precisas de los pasos que tienen que dar, y eso implica un compromiso del docente que la app no lo va a solucionar, la app va a solucionar para aquellos docentes que quieran abordar esto. Podría ser que la adopción venga desde otro lado, venga desde la propia universidad que tiene que poner a disposición de los docentes herramientas para atender esta problemática, y entonces ahí la cosa podría ser distinta. Entonces, esa segunda dimensión tiene que ver con cómo realmente ustedes involucran al docente en el uso de la app. para no generar frustración, porque lo peor que puede ocurrir es que ustedes desarrollen esto, que los estudiantes que han sido diagnosticados con esto traten de usar el app, y al final el docente no se comprometa, y si no se compromete el docente, como los especialistas dicen, van a tener problemas, porque va a generarles frustración también a los estudiantes. Entonces, creo que esos son aspectos que ustedes pueden profundizar para que redondeen mejor lo que están proponiendo, para que nos convenzan cuando lo presenten, de que eso va a poder tener sostenibilidad, y que va a poder ser adoptable por docentes, por instituciones educativas también. No sé si quieren alguna pregunta o algún comentario de lo que yo acabo de decir. Sí, en base a lo que declara, que importa mucho que el docente, yo en la actualidad trabajo en un colegio, y ya llevo dos años, bueno, cuatro años trabajando en el colegio, pero dos años trabajando con alumnos Asperger, me tocó a tres alumnos, dos un año y uno más se sumó, son tres, y los demás son chicos que no son de TEA, fue una experiencia muy grande, y yo en sí como docente y como mis demás compañeros de trabajo, que también son profesores de otras áreas, yo he podido ver la carencia de un medio para que se pueda comunicar con ellos, con esos alumnos. ¿Por qué? En el colegio, y le hablé de un colegio donde económicamente puede disponerlo, pero no hay esa idea, no hay esa iniciativa, no hay esa facilidad para que este alumno, del séptimo grado, del octavo grado, no tiene esa facilidad a través de una aplicación para que pueda ver rápidamente las tareas, para que pueda ver rápidamente dónde está la cafetería, rápidamente para enviarle un correo al profesor y el profesor se la responda, eso es en base a nivel colegio, a nivel universidad también pasó, en la Universidad Católica hace unos meses también le terminaron denunciando, un alumno autista, ¿por qué? Porque el profesor no le respondió el correo en varios meses, estaba reclamando por un curso, pero al final no alcanzó, no tenía la capacidad para poder dar ese curso el alumno este porque se ponía nervioso y no terminaba rápido los exámenes, pero no le respondían rápido, entonces no tenía un canal especial exclusivamente para este alumno, diciendo ya universidad, en este caso la Católica, que tiene todos los medios, pero no lo hay, no hay esa aplicación, no hay ese medio. Irvin, por eso les digo, yo creo que la aplicación tiene sentido, lo que a mí me preocupa es la sostenibilidad, o sea, ¿cuál es la masa crítica que necesitas de usuarios para que este producto sea viable? Y si no, y si no es viable, digamos, desde el lado de la lógica del mercado, y por eso apelo a tus colegas que están, a tus compañeros que vienen de la Facultad de Negocios, para que lo analicen mejor, si es que no es por el mercado que se justifica la sostenibilidad en el largo plazo de una iniciativa así, tiene que venir por subsidio, y entonces la pregunta es, ¿quién subsidia? ¿Y cómo garantizas que hay un compromiso de mediano y largo plazo para que la app pueda mantenerse en el tiempo? La app no es un producto que se crea una vez y se deja allí, como en el pasado eran las páginas web, tú diseñabas una página web y ahí la dejabas y no pasaba nada, la página web seguía, era contenido estático, la app requiere que todo el tiempo estés actualizando la tecnología, porque la tecnología cambia, los servidores se actualizan, salen amenazas que tienen que ser controladas desde el punto de vista tecnológico, entonces ahí hay un componente fuerte de sostenibilidad que creo que ustedes van a tener que considerar cuando presenten la propuesta. La justificación de por qué de la herramienta la tiene muy clara y es evidente, o sea, tú lo acabas de repetir en tu experiencia personal, lo que a mí me preocupa es la masa suficiente de usuarios para garantizar el uso de una aplicación y de su sostenibilidad en el largo plazo. Creo que por ahí va a venir las preguntas que el jurado les puede llegar a hacer cuando ustedes presenten su propuesta, ¿no? Es lo que les puedo decir ahora. Sí, claro. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y éxito, ¿no? Ojalá que logren avanzar en esta discusión y que puedan presentar un caso convincente. Muchas gracias. Gracias al equipo 35 y en un ratito más estamos con el equipo 38. Gracias. Miguel, ahora tenemos con nosotros al equipo 39, perdón, 38. Tenemos a Nicola, Matthew y Roxana que se está sumando para que te hagan la presentación. Gracias. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Listo, Nicole. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Somos del grupo 38 y les vamos a presentar nuestro proyecto. Empezamos con el contexto. Como sabemos, nos estamos dirigiendo a un público con discapacidad o con alguna discapacidad, ya sea visual, física, auditiva. Según el CONAVIS, alrededor de un millón de personas aproximadamente aquí en el Perú sufren una discapacidad y también en la universidad. El sistema educativo presenta normativas que permitan garantizar la educación de calidad, ya sea por niños, jóvenes jóvenes y adultos. La realidad es que a través de la pandemia ha sido un reto para todos la continuidad de su aprendizaje. Entonces, todos hemos conocido, hemos escuchado historias de personas con alguna discapacidad dentro de nuestras clases presenciales y virtuales que se les ha dificultado enormemente el aprendizaje, el entendimiento y el acceso que ellos requieren a una educación de calidad. Nuestro objetivo a través de este proyecto que vamos a presentar en unos minutos es mejorar la experiencia de los estudiantes con discapacidad auditiva y visual durante su etapa universitaria y profesional. Asimismo, poder seguir con una educación de calidad por parte de sus docentes. Nuestra propuesta de solución es a través de tres ideas, tres conceptos que van a sobrellevar nuestro proyecto que es integración, comunidad y realización donde buscamos que este sector pueda relacionarse socialmente con los demás estudiantes, es decir, involucrarse ambas comunidades, quienes cuentan con una discapacidad o las que no, ayudándonos a eliminar los límites que hoy en día hayan presenciado a través de las herramientas digitales que encontrarán en nuestra aplicación. El surgimiento de la aplicación. Listo, esto mi compañero lo comentará un poco más. Para este caso nosotros le estamos proponiendo un nombre que es Be Out. Be Out más que nada por el tema de que lo puede manejar tanto el hombre como la mujer y queremos involucrarlos para eso a ellos dos. Out, si bien se sabe, es también por la parte auditiva y Be es por la parte visual. Queremos atacar, queremos centrar tanto a las personas que tienen discapacidad visual como también las personas que tienen discapacidad auditiva. Por ello, queremos hacer este hincapié y queremos resaltar tanto a esos ambos géneros. De ahí viene nuestro nombre en nuestra aplicación y bueno, nuestra aplicación sería así en una pantalla donde se muestre el logo más que nada de la universidad ya que estamos orientándonos a este público donde va a haber tres funciones. Uno, va a ser un mapa virtual donde vamos a hacer un recorrido por toda la universidad y para ello vamos a capturar lo que van a ser fotografías para armar como si fuera un Google Maps pero en este caso dentro de un edificio o una infraestructura. La persona que va a usar esta opción va a tener por ejemplo que escanear un código QR que van a estar posicionados en puntos estratégicos como la entrada a la universidad o también comedores como también baños. De esta manera al momento de escanearlo también va a haber como una persona una voz que va a estar guiándolos para las personas que capaz tienen una dificultad en cuanto a discapacidad auditiva. Por otra parte la alerta de ayuda. Aquí nos estamos enfocando tanto a las personas que tienen una discapacidad visual como también discapacidad auditiva y también física. Muchas veces se sabe que estas personas no comentan cuando tienen una discapacidad por el temor de que quizá sean como discriminados o quizá los dejen de lado o quizá no puedan interactuar con ellos. Entonces nosotros queremos involucrarlos más queremos que se integren más por ello. Queremos que esta opción puedan ayudarlos ellos también ya que va a estar también la comunidad tanto de personas con una discapacidad como también con la que no cuentan. Por ejemplo una persona está necesitando ayuda para entrar al ascensor o no sabe cómo llegar a su aula de clases. entonces a través de un GPS va a estar rebotando un sensor que las personas que estén a su alrededor van a estar sabiendo que esta persona necesita ayuda. Esta opción más que nada busca involucrar también a estas personas y también relacionarse con otras personas donde también van a poder tener una red de contactos para que así también puedan conocerse y tener una experiencia mejor dentro de su vida universitaria. de ahí lo que es el lector del lenguaje de señas. A través de esto van a haber personas que se van a estar grabando van a salir videos donde puedan mostrar lo que ellos quieren comunicar. Por ejemplo tú quieres decir dónde queda mi salón de clases. La persona lo va a digitar va a salir como un buscador web y va a salir una recopilación de todos los videos que esta persona tiene que hacer para poder comunicarse en lenguaje de señas. Básicamente nuestras funciones van a ser como un toolbox una caja de herramientas donde las personas puedan encontrar estas ayudas para poder también desenvolverse. Nuestra explicación la tenemos también pensado lanzarlo junto con el programa que tiene la OPC del PADI ya que también busca capacitar a los docentes y también involucrar a los estudiantes con las personas que tienen una capacidad. Ahora si hablamos de beneficios nosotros a los estudiantes que se involucren con esto van a también tener un puntaje o créditos adicionales extracurriculares que sean parte de este proyecto tanto en la grabación de video como para el lenguaje de señas como también la realización de la aplicación. Asimismo también queremos involucrar tanto los cursos electivos del braille como también el lenguaje de señas ya que es algo muy importante que uno debe conocer. Y básicamente eso es. Y eso sería todo. Muy bien muchas gracias es interesante la aplicación que quieren desarrollar el primer comentario que tengo tiene que ver más que comentario es una pregunta ¿Cómo funciona una aplicación en un celular para una persona por ejemplo con discapacidad visual? O sea ¿Cómo puede saber la persona dónde es que tiene que apretar cómo es que tiene que interactuar con el dispositivo móvil si tiene una discapacidad visual? Sí estábamos pensando en ello y justamente para poder entrar a la aplicación mayormente se utiliza un correo electrónico el nombre la contraseña pero en este caso sería la huella digital hoy en día la mayoría de aplicaciones también te da como ese formato de ingresar al programa no era mi pregunta no era mi pregunta por cómo entrar mi pregunta era ok yo soy un discapacitado visual tengo el celular en la mano lo desbloqueo con mi huella digital con mi huella digital pero cómo sé dónde apretar siento que falta la explicación de repente hay tecnología que permite a los discapacitados visuales interactuar con un celular yo no la conozco si en este caso en este caso por ejemplo en lo que son imágenes serían las imágenes que tiene el formato alt que los describe por ejemplo en esta foto se tendría que codificar a través de de una serie una de códigos y es posible de hacer eso en el formato por ejemplo hay aplicaciones que tienen el tallback que te describen o te narran lo que está viendo en esta aplicación por ejemplo una persona que tiene capacidad visual dice ya cómo funciona esta aplicación entonces te dice ya tienes que entrar por acá tienes que irte por aquí y por allá ok entonces esto que están ustedes diciéndolo ahora lo tienen que incorporar en su explicación no está incorporado entonces es una es una pregunta un poco básica quizás pero para los que no estamos familiarizados con el uso de celular para personas con discapacidad visual eh si podría ser algo que que llame la atención que si quiera hacer una aplicación eh si finalmente no se puede ver ¿no? entonces la interacción por voz los comandos por voz podrían ser una alternativa que le que enriquezca el la usabilidad de esta de esta de esta herramienta ¿no? creo que por ahí va la la posibilidad eh de comandos por voz incorporar el tema de comandos por voz y el reconocimiento de voz para accionar algunas opciones dentro de eh la eh dentro de la aplicación ¿no? eh lo otro tiene que ver con la sostenibilidad de esta aplicación o sea y eso se lo estoy diciendo a todos los grupos donde estamos trabajando el tema de eh de aplicaciones no es barato desarrollar una aplicación no es barato mantener una aplicación eh si bien el desarrollo de la aplicación puede venir subvencionada porque puedes tener estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas que eh desarrollen software que 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 contribuyen con el desarrollo del prototipo llevarlo ya a un nivel de producción para que pueda estar en las app store eh con el google store eh requieren un nivel de programación que este tiene un costo eh y luego mantener eh con todas las partes de seguridad el mantenimiento también tiene un costo entonces mi otro consejo es piensen en ese tema de sostenibilidad y cuando presenten su idea desarrollen cómo es que ustedes han pensado en la estrategia de desarrollo eh porque me parece que la estrategia del contenido y todo lo demás la tienen más o menos clara mencionar al PAD y me parece bien porque están articulándose a programas asistentes en la universidad eh todo eso me parece muy bien pero esos dos puntos que les he señalado creo que tienen que reforzarlos eh y estar muy claros en la presentación muchísimas gracias no sé si si ustedes tienen tienen alguien ustedes de de negocios ¿de qué carrera son ustedes? somos publicidad ok y traducción ok ya entonces no no hay nadie y el mentor y el mentor o mentora ¿de qué carrera es? ella ella es administración ya bueno la administración puede ayudarles con el tema del costeo este hablen con ella este y vean cómo cómo pueden ustedes tener una idea y desarrollar una estrategia para presentar o sea al cuando presenten su idea que nosotros como jurado podamos ver que efectivamente han pensado en esa dimensión de sostenibilidad y que tienen una idea que es viable desde esa perspectiva muy bien muchas gracias gracias equipo treinta y ocho muy amables muchas gracias ahora sí pueden pueden regresar a la aula virtual para seguir trabajando mientras tanto ahorita ya está ingresando el equipo treinta y nueve Miguel Rubén Macedo está conectándose Micaela también rápidamente ya le estoy dando pase a a Rubén para que Rubén ya tienes los permisos para que puedas ir compartiendo si es que eres tú quien va a compartir veo que Micaela todavía está demorando su conexión ya está Micaela aquí listo ahora sí buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo está profesor? buenas tardes profesora buenas tardes un gusto muy bueno le voy a compartir más o menos quiere ver más o menos el avance ¿verdad? de lo que estamos haciendo ¿correcto? quiero saber qué están haciendo ahí está ¿se nota mi pantalla? se ve su pantalla perfecto le muestro estamos haciendo una aplicación el cual va a llevar de nombre Centra en este caso pues es una aplicación para las personas que tienen lo que es trastorno de atención o sea que son bastante hiperactivos pero que también pierden lo que es de la atención bastante fácilmente entonces pues para una aplicación para ellos como también para todas las personas para las cuales nosotros o sea que no tenemos quizás ello o que quizás desconocemos que tenemos esto es una aplicación bastante buena porque esta va a estar conformada de lo que es un modo recordatorio como una agenda que para esas personas les va a ser bastante bien porque a veces que están en un momento entonces viene alguna otra cosa que los extrae y se olvidaron por completo de lo otro que estaban haciendo entonces esa aplicación les va a hacer centrar en eso también lo que tenemos el modo concentración que esto de hecho fue aplicado bastante bien por diferentes empresas pero que tiene una deficiencia que es para todos los usuarios pero no puedes modificarlo en nada solamente te permite quizás elegir ciertas aplicaciones que tú quieres que funcionen y todo lo demás se negre en este caso este modo de concentración va a ser capaz de centrarte únicamente para cada universidad que desee implementar ese sistema en otras palabras o sea todo calibrado de acuerdo a la UPC por así llamada hablando de la universidad el podcast es van a ser de los puntos importantes que se ha tratado en la clase porque bueno esas personas que tienen ese trastorno que yo estoy en parte dentro y dentro de eso que nos distribuemos bastante rápido entonces pues eso nos va a servir bastante para el hecho de que al momento que nosotros que nos distraemos se ve como un pequeño resumen como un repaso que va a ser específicamente creado para ellos no se les da ventaja en absoluto a comparación de los otros sino que nos adaptamos a ellos entonces tenemos también lo que son los acontecimientos en este caso va a ser digamos algún anuncio que tenga la UPC y no sé que quizás que hay un nacimiento hay alguna actividad algo aparece automáticamente ahí lo que es en la parte de aquí de entretenimiento algún juego como lo que son laberintos lo típico para disfrutar es un rato luego de haber estudiado en el modo de concentración vínculos que en este caso pues se va a poder vincular con el Blackboard por ejemplo cuando los profesores ponen alguna tarea siempre sale ese anuncio de tarea no sale tarea usted tiene una tarea pendiente hasta tal día lo bueno de Blackboard es de que te permite configurar todo ello y los profesores cuando al momento que dan o que digitan esa tarea tienen que obligatoriamente poner hasta cuándo y hasta qué hora se hace entonces los datos ya los tenemos completamente listos esta aplicación lo único que va a hacer es tomar como una especie de captura por así llamarlo agarrar esos datos pasarlo a nuestra interfaz y va a poder pues simplemente aparecer aquí o sea aparece aquí completamente ya todo listo para que el estudiante no tenga esa esa necesidad de estar incluyendo como las otras agendas que hemos visto bueno que existen ahora eso es completamente automático entonces como es de un software libre va a ser capaz de vincularse con cualquier con cualquier dispositivo con lo que es cualquier plataforma sin ningún problema y Conecta Centra que es simplemente una plataforma de ayuda para la aplicación entonces eso es lo que sería la aplicación para el móvil mientras que también la base de todo esto va a estar en lo que es una página web por así llamarlo es el código fuente porque la página web es un nombre bastante común que conocemos a lo que está en internet entonces respecto a ello tenemos aquí lo que es ya ese desarrollo tenemos un diseño como tal hemos ido avanzando le voy a mostrar denme un ratito por favor mientras tanto mi compañera Micaela le voy a ir explicando por favor sobre o si no Alexander váyanle explicando sobre lo que es el podcast cómo se va a grabar Alexander por favor explícale profesor bueno otro punto que faltó mencionar mi compañero Rubén es que también va a haber se va a involucrar todos los estudiantes no necesariamente que tengan problemas sino todos en general en donde a través de videollamadas por la aplicación van a haber estudiantes que por ejemplo yo voy a ayudar a esa persona a que se concentre en el momento de estudiar para parciales ayudarlos en tareas y de esa manera puedan tener una mejor eficiencia en sus notas por ejemplo compartiendo también métodos de estudio técnicas ya sea por ejemplo la técnica Pomodoro de estudiar 25 minutos y descansar dos para que estas personas también no se sientan tan abrumadas y tengan el interés en poder concentrarse y también captar la atención de todo lo que ha sido tratado en clase y respecto al podcast va a ser un máximo de 10 minutos que cada profesor de cada curso lo va a hacer de lo más importante dictado en clase respecto al juego de entretenimiento se hizo se va a llevar a cabo respecto al sudoku sopa de letras juego de memorias que es para que ayuden a a tener más concentración y y por último respecto al no se te está escuchando Micaela tu micrófono ha dejado de funcionar de repente alguien del equipo lo puede apoyar Alex qué tal se me escucha sí se me escucha buenas buenas tardes este claro por ejemplo una persona con esto con DH este no es una no es una discapacidad a la vista ¿no? bueno yo puedo tener eso pero el profesor no puede saber pues no lo puede ver nada de eso es por eso que me parece muy interesante este trabajo ya que esto esta plataforma ayudaría bastante a los alumnos con este con este problema pero no solamente nosotros sino también incluyen a los demás ¿no? porque es bueno es casi imposible prestar atención tres horas consecutivas de clase por ejemplo ¿no? esa casi nunca no perdón casi nadie lo hace hay que ser sinceros es por eso que esta aplicación este ayuda bastante porque los profesores van a tomar van a realizar podcast en este caso que yo me tocó hacer el podcast los puntos más importantes de esa clase ¿no? obviamente cada clase ustedes tal vez dirán no si este no van a prestar atención a la clase no porque en fin de cuentas en la clase hay una nota de participación y vale un porcentaje de 12% aproximadamente entonces no hay problema por eso y la aplicación debe ayudar en casos de de emergencia por ejemplo claro para reforzar los puntos débiles o que tal vez tú justo hayas ido al baño la profesora hayas ido con la clase el profesor hayas ido con la clase y todo y hayas perdido ese punto exacto y también la plataforma va a vender como salones digamos como los grupos que hacemos en clase pero para realizar algunos trabajos o apuntes por ejemplo este el grupo 1 va a ser como un resumen de todo lo que hemos hecho y el grupo 2 igual y al final vamos a comparar los diferentes resúmenes y así poder comparar diferentes puntos de vista eso es lo que también me llama bastante la atención porque no solamente vamos a ver nuestro punto de vista o el punto de vista de nuestro grupito que puede ser 5 personas entonces esto puede abarcar a bastantes personas varios puntos de vista donde te puede llegar a comprender y a ver de una mejor manera el tema y por eso eso sería todo tal vez de acuerdo claro eso sería todo muy bien mi internet estuve fallando si no te preocupes te escuchamos y tus compañeros lo complementaron entonces ya para continuar esa sería más o menos la base que estamos tomando eso es un ejemplo es una plantilla aún estamos ya desarrollándolo claramente y entonces tenemos ya lo que es ya la semi presentación de lo que es el logo el logo lo hemos creado en base a lo que es la psicología del color como tal en donde pues podemos ver que el azul es completamente inteligencia lo que es el color anaranjado con lo que es diversión eso agarrando la psicología como tal de los opuestos queriendo demostrar que uno inteligencia que es o sea queremos darles brindarles esa información diversión de que tiene que ser alegre esta aplicación y lo que es el verde pues lo que es un equilibrio como tal entonces de esas ideas sale esto que lo que es esa especie como curva de lo de conecta como una especie de brazos la parte de lo que es al punto o sea como una especie de una mira para centrarse animándolo ellos y la C de centra que está en grande cubriéndolos todo ello como este fue lo que se ha creado y que vamos a presentar más adelante ya con esas aplicaciones que estamos desarrollando eso sería lo que es en general muy bien muchas gracias es una idea bien interesante bien retadora también creo que cubre varios aspectos efectivamente útiles pero es en la practicidad y en la puesta en práctica donde tengo algunas preocupaciones que se las comento para que vean que la discutan y que puedan ver si las pueden levantar para para la la presentación final por ejemplo podcast a mí me parece muy bien el podcast me parece que es un elemento que efectivamente puede ayudar mucho porque refuerza los contenidos clave afianza la digamos los mensajes clave que deberían salir de una clase el problema está en que ustedes confían en que los docentes lo van a hacer en mi experiencia el docente aún cuando sea un docente dedicado a tiempo completo a la universidad tiene una carga de trabajo que es bastante significativa y esta es una tarea adicional que no estoy seguro que sea tan sencilla de conseguir salvo que ustedes logren que eso sea parte del diseño de la clase y parte del protocolo de la clase que el docente grabe ese audio y eso se incorpore no veo muy viable que se vayan a generar esos podcasts podría haber una comunidad de voluntarios estudiantes voluntarios de los cursos que hace que ese podcast donde sacan las ideas clave pero ya no sería el docente sería lo que ese estudiante ha interpretado que esa clase ha dejado como un mensaje clave entonces es una buena idea la manera como están pensando de implementarla me parece que es complicada porque conozco de alguna manera la realidad de lo que es un docente y su tiempo para poder dedicarlo a eso luego creo que ¿me pueden comentar de qué carrera son ustedes? claro ¿qué es la carrera social? comunicación y marketing comunicación y marketing y mi compañero Dax que se fue está en mecatronica una consulta en tal caso de que los alumnos también implementen como en algunos cursos hay en los foros ¿no? por ejemplo ¿podría valerse como puntos o como créditos? es un tanto lo de lo de crédito extra académico es más complicado porque significa entonces que se vuelve algo que la universidad lo adopta ¿no? como una herramienta que entonces se vuelve parte de la universidad y ya no ya deja de ser una herramienta más genérica aplicable a otro contexto y significa que hay algún tipo claro como que colocar esos puntos en nota de participación por ejemplo pero es que tendrías que igual negociar con el docente para que el docente acepte que esos son puntos de claro piensa piénsalo como producto ahí tu colega de ingeniería industrial te puede ayudar a pensarlo como producto ¿no? hoy día es un producto que nace aquí en el contexto de este concurso pero el producto va a tener que tener vida propia este y si lo amarras tanto a las características tan particulares que tiene un curso con un docente en particular le quitas la viada ¿no es cierto? el producto está bien trabajado conceptualmente tiene una imagen clara se nota que ahí está marketing está bien diseñado como producto este entonces creo que ustedes han usado bien las habilidades que están obteniendo para el producto ¿no? en la programación tengo unas dudas este porque el que se haga con software libre no significa que automáticamente se habla bien con Blackboard mi experiencia trabajando con Blackboard en la trastienda de Blackboard es bien complicado sacar datos de Blackboard no es que yo pueda hacerlo porque lo puedo hacer para yo poder extraer datos de Blackboard voy a tener que usar un API las APIs no siempre son gratuitas y no siempre el software que yo utilizo me permite utilizar el API que Blackboard me va a permitir extraer los datos los datos tienen un mecanismo de protección porque hay leyes que protegen los datos entonces ahí hay cosas que están ustedes están entrando en un nivel de detalle que yo les diría vayan con cuidado porque están asumiendo cosas que no necesariamente van a poder ser así por ejemplo eh dicen también que los eventos de la universidad van a aparecer en automático y no va a ser así ahí va a haber alguien que va a tener que ingresar evento por evento porque recién ahora entiendo yo que la UPC ha comenzado a trabajar en una plataforma para que todos sus eventos sean parte de una misma plataforma pero otra vez para sacar eso automáticamente entre comillas tiene que haber un API que lea esa información y que a ustedes les autoricen a hacerlo llegar a un acuerdo para que el equipo de tecnología de la información de la universidad les permita extraer esos datos y exponerlos en una app ¿no? eh entonces son buenas ideas pero en la manera como lo están llevando creo que tienen que pensarlo de otra forma no 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 se no se eh anclen en la idea de que van a obtener los datos de manera fácil porque no va a ser así eh es todo este tema de los APIs y de y de y de y de hacer que dos interfaces dialoguen entre sí no se resuelve porque ustedes hagan el desarrollo en un software libre el software libre lo único que que implica es que los derechos detrás del software están abiertos y que tú puedes hacer uso de ese software y lo puedes mejorar eso es lo que es un software libre no hace no hace que automáticamente sea interoperable con todos los otros software del 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 mundo ¿no? entonces como les digo tienen una buena idea tienen varios aspectos que son interesantes creo que tienen que darle un poco más de eh vuelta a la manera como todos esos elementos podrían ser considerados este quizás estos foros donde los estudiantes pueden de manera voluntaria este hacer resúmenes o o poner los puntos fuertes o generar podcast o no sé eh son ideas que ustedes tienen que trabajar ¿no? tendría cuidado con el tema de la programación este porque están asumiendo algunas cosas que creo no son tan así este sobre todo que la interoperabilidad de los sistemas es un tema bastante complejo eh lo de las videollamadas también es una buena idea pero otra vez me pregunto ¿quién quién va a estar ahí en la videollamada? o sea yo soy el estudiante que necesita apoyo y a quién llamo ¿quién se va a ofrecer? ¿su servicio voluntario? eh o no ¿no? eh la app para poder hacer videollamada necesita un desarrollo más complejo no no es tan sencillo simplemente decir ya yo desde la app voy a hacer videollamada ¿no? eh ya no ya no es una app solamente de acceso a contenidos una app que va a tener que utilizar eh voz sobre IP este o sea otro tipo de tecnología un poco más compleja va a requerir un unos recursos de hardware donde se aloje esa app este también más caro me lleva al último punto que mientras más complejo lo hagan desde el lado tecnológico mayores problemas van a tener con el tema de la sostenibilidad ustedes tienen que hacer un producto que sea sostenible en el tiempo porque quizás pueden conseguir la inversión para el piloto para el 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 prototipo pero eso lo tienen que llevar a un nivel de producción eh no estoy seguro que hoy día ustedes hayan pensado claramente lo que implica sacar un producto así a producción entonces en resumen buena idea tiene muchos buenos elementos pero denle la vuelta todavía bien a cómo trabajan los elementos para que sean viables y sostenibles en el tiempo este una una idea es vean que quizás no sé ahí habría que mirar con quién en la universidad pueden aliarse para trabajar esto y que la sostenibilidad venga por allí no eh ustedes tienen la plataforma y la la institución educativa que quiera adoptarla eh se compromete a tener este eh los contenidos se compromete a generar los podcast este no sé hay 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 que pensar un poco más este sobre eso no sé si tienen algún otro comentario o o consulta que quieran que quieran hacerme yo es lo que les puedo decir este para que puedan mejorar esos aspectos que me parece todavía les falta darle una vuelta más profesor eh y si es que en el caso entonces sería que va a ser actualizado por una por una persona o sea por ejemplo digamos de sobre los anuncios una persona tendría que estar tras la computadora por así llamarlo programándolo o sea dándolo publicándolo como algo así publicándolo este sobre lo que son las las tareas también tendría que estar una persona un equipo que se encargue entonces de hacer eso podría entonces así funcionar con eso funciona te genera el problema de la sostenibilidad no eh tendríamos que pagar a esas personas pero pero funcionaría digamos no y y esa persona tendría que tener permiso para poder entrar a las clases a poder coger la información que se requiere para poder publicarla a ese grupo particular de estudiantes profesor y si es que en caso fuera entonces el AD quien hiciera ya entonces por eso te digo ahí estás pensando bien porque estás pensando en estás pensando en desde la propia lógica de la universidad cómo esto podría funcionar como herramienta le estás dando al AD una herramienta para que pueda acompañar el proceso mejor este a mí me gusta entonces podrías hablar con la dirección de aprendizaje digital y online y decirles miren hemos desarrollado este concepto que nos gustaría que pueda ser utilizado donde la parte de atrás digamos este se la podríamos encargar más al equipo de los AD pero ya si la propia dirección adopta la herramienta este ya se puede comenzar a pensar en el tema de efectivamente hacer un uso de tecnología más intenso ahí si las APIs podrían ser una alternativa pero ya no porque va a ser un producto que lo vas a sacar al mercado sino porque es un producto que lo estás desarrollando al interior de la universidad para responder a la lógica y a la necesidad de la universidad pero es un giro estás trazando la cancha de manera distinta porque los AD existen en la OPC en otra universidad no van a existir entonces me gusta tu idea porque creo que puede resolverte alguno de los problemas te da la posibilidad de que entonces alguna de las cosas que ustedes quieren hacer respecto de APIs para escoger la información podría funcionar porque se vuelve una herramienta de la universidad y con la dirección de aprendizaje digital y online podrían ustedes avanzar más en el desarrollo es una decisión que ustedes tienen que tomar pero me parece que esa idea puede tomar forma perfecto muchas gracias respecto a las videollamadas bueno por ejemplo creo que se beneficiarían ambas partes la persona discapacitada y la no discapacitada porque hoy en día muchas personas se reúnen para estudiar juntos y es como que una manera más fácil de captar ideas entonces a eso nos referíamos con la idea de las videollamadas solo que usted dice que hay como que una dificultad con la tecnología claro lo que te digo es desde la app este y si tú tienes Teams ¿por qué ¿por qué tendrías que utilizar bueno los estudiantes tienen Teams? no creo que no ustedes tienen Collaborate este ¿por qué tendrías que usar el app para hacer algo que lo pudieras hacer por el Collaborate? bueno entonces utilizamos solamente como externos o sea que mandamos lo redireccionamos a hacer las Teams ¿puede ser? más fácil podría ser una manera fácil de hacerlo ¿no? necesitamos costos producción toda la sociedad perfecto sí o sea por ese lado creo que habría que pensar bien que la estrategia sería más redireccionarlos que que incorporar dentro del app todo el módulo de hacer videollamada directa porque si la necesidad como tú dices es reemplazar la necesidad de reunirte y hacer una reunión virtual hoy día la universidad te ofrece herramientas para que lo puedas hacer mejor los redireccionas allí ¿no? perfecto bueno muy bien ahí creo que les dejé algunas ideas para que puedan darle vuelta ojalá que puedan consensuarlas y que tengan éxito en el desarrollo de su de su bien interesante propuesta centra muchísimas gracias gracias al equipo treinta y nueve y pues a seguir trabajando muchísimas gracias Miguel por todo tu aporte por toda tu colaboración y este mañana estás invitado al cierre de veintiocho H a la una de la tarde y la próxima semana evaluar a estos equipos muchas gracias gracias a todos chao chao que tengan buena tarde y buen trabajo chao gracias